Hoy os voy a hablar de nuestro enemigo más silencioso, uno que se mete en tu cuerpeseito y tú no lo notas, solo lo sientes. Esas veces que dices, parezco un barrilete y no sé por qué, y estoy a dieta, y entreno bien, y esas cosas, pero parezco un barrilete. Os voy a contar las diferencias de inflamación que hay. Está la inflamación aguda, que puede ser porque te has hecho una herida, porque te has torcido un pie, porque te has cortado, actúan las plaquetas y actúa el sistema inmunológico, puede ser porque te has resfriado, porque tienes un virus, etc., por patógenos externos. Pero luego está la inflamación, que para mí es mucho peor, que es la sistémica o crónica. ¿Por qué? Porque se puede dar en varios tejidos del cuerpo. Si se extiende en el tiempo, es decir, si perdura, se convierte en una inflamación crónica. Este tipo de inflamación está muy asociada al estrés y a la obesidad. Siempre las personas que sufren obesidad tienen inflamación crónica, igual que los que tienen, bueno, que derivan el síndrome metabólico. De hecho, el estrés y la falta de descanso generan esa misma inflamación. Pensad que vivimos en una sociedad en la que vivimos continuamente estresados. Siempre he dicho que el estrés y el miedo son dos emociones muy, muy, muy buenas en momentos puntuales. Es decir, el ser humano ha sobrevivido realmente por esos ataques pequeños de estrés de estar atento, de viene un leopardo, viene un león a comerme, tengo que estar pendiente del fuego, tengo que estar... Ese pequeño estrés ha sido lo que ha hecho sobrevivir al ser humano. El problema es que ahora no es estrés. Ahora es una incertidumbre y una angustia constante que se apodera de ti y que te acostumbras a vivir con ese nudo en el estómago y de repente el día que te relaja parece que te estás poniendo hasta malo. Yo soy de esas personas que viven en un estrés constante. De hecho, como soy pita y pita le cuesta mucho disfrutar del ocio porque siempre está retándose continuamente, siempre está queriendo hacer cosas, siempre está... es muy productivo. No para, no para, no para. Y yo más. Y aparte estoy loca, pues claro, se me junta todo y siempre estoy como una cabra, para arriba y para abajo. ¿Qué pasa? Que eso me provoca una inflamación. Hay unos factores que a veces a mí me resulta muy gracioso, que las interleuquinas, el factor tumoral, la proteína C-reactiva, que me pasa con muchas veces que están por las nubes, igual que los marcadores hepáticos, y el médico, no, estás muy bien, estás perfecto. Pero, señor mío, si este hombre está con una inflamación de que tenemos que ver de dónde viene esto, si es por un estrés, si es porque está llevando... Claro, ¿qué pasa con la inflamación crónica? ¿Con qué empeora? Con el alcohol, con la comida palatable, con el tabaco, con un ejercicio extenuante. Es decir, si tú llevas un ritmo de vida, que sí, hago dieta, pero ¿de qué sirve que hagas dieta si no descansas bien, si vives en un continuo estrés, etcétera, etcétera? Luego llega el fin de semana y dices, jolín, es que me mato a hacer dieta y a hacer deporte y no se me ven los abdominales, tengo la tripa como dilatada, como abultada hacia afuera. Claro, tienes una inflamación sistémica y muy posiblemente todo ese estrés, toda esa comida palatable o tal, lo que están haciendo es crearte una permeabilidad intestinal que inflama todavía más el intestino y que hace que la barriguita se te salga para afuera y parecemos niños somalís, porque delgada estás, pero claro, tienes una barriguita que eso es lo más extraño del mundo. Y dices, es que no lo entiendo, no lo entiendo querida mía, digo, pero relájate, relájate por favor. Ya os hablé el otro día del agua extracelular que se retiene por culpa de estos factores, cuando os hablé del set point y de las adaptaciones metabólicas. Pues esto es exactamente lo mismo, pero es una inflamación de muchos tejidos de tu cuerpo. ¿Qué pasa con esta inflamación? Que no solo afecta a los tejidos del cuerpo, también afecta al hipotálamo. Entonces esto, cuando el hipotálamo se ve afectado por ello, hace que bloquee muchas hormonas y procesos neuronales, sobre todo relacionados con el hambre. ¿Sabes cuándo llegas a ese punto de estrés máximo que dices que me como a mi madre un tan Nutella y con una guinda aquí, así? Me da igual quién sea, me lo como, me lo como todo. Es que como pille la pizza del telepizza me como hasta el cartón, que se pega arriba, ¿sabes? Todo. ¿Por qué? Porque se bloquean los receptores de la saciedad. Empiezas a buscar una recompensa. Entonces entras en un bucle de recompensa que siempre viene incentivado por comida palatable y azúcar, porque el aceite de palma, las grasas saturadas, no, transgénicas de estas guarras, estas grasas de diseño y estas comidas de diseño, son lo que más el cuerpo te va a pedir en estos momentos. Y cuando tú juntas grasas con azúcar es como juntar cocaína con alcohol. Cuando haces pop ya no hay stop. Y es lo mismo, es la misma adicción y posiblemente mucho peor, con mucho mayor grado de adicción y mucho más destructiva para el cuerpo aunque vosotros penséis que no. Entonces, esta comida que provoca radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Os he hablado en muchísimos vídeos y no me quiero enrollar con este tema. Simplemente deciros que lo más lógico cuando estamos sufriendo un momento así de inflamación, de tal, es alimentarse bien. Es el momento en el que tenéis que trabajar más con vuestra mente. Mindfulness, atención plena, vivir de forma consciente y sobre todo meditar. Por favor, venga, me concentro. Siento, ¿cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer? ¿Maltratarlo más con alimentación palatable o darle una alimentación sátvica, llena de color y de frescura que nos aporte positivismo? Y antioxidantes. Antioxidantes que protegen a nuestras células. Si tú proteges a tus células, no solo de enfermedades de salud, que no sé si a quién le parecerá poco, pero ahora voy a ir a lo que a toda la sociedad le preocupa, envejecer. Todos esos maravillosos tratamientos anti-envejecimiento realmente son basados en antioxidantes, porque protegen de los radicales libres. Pues si tú puedes hacerte tu propio tratamiento anti-envejecimiento en casa, tan fácil como comer de una forma saludable, si estás muy agobiado, te haces un ayunito o te haces una dieta súper sátvica, la basas en comida real, quitas la alimentación palatable y ya te estás haciendo un tratamiento anti-aging de puta madre. Vamos, es que no va a haber ningún centro de estética que pueda retarte a algo mejor. Intenta hacer un reset y decir, mira, voy a saltarme a la dieta pero con comida real, voy a disfrutar. Y sobre todo, sal al aire libre, que te dé el sol, absorbe la energía y la naturaleza, respira. Venga, va, vamos a soltar todas esas malas energías todos juntos. Quiero que respiréis, que llenéis los pulmones, que saquéis en cada expiración toda la mala energía que habéis acumulado de la semana y que penséis en algo que os apetezca mucho hacer y que os vaya a hacer muy felices. Ahora levantaros del sofá e ir a hacerlo. Me da igual ir a ver a un amigo, ir a ver a vuestra abuela que hace dos meses que no la veis. Buscar la recompensa en algo que estimule algo positivo en vuestro cuerpo y en vuestra mente y en vuestra alma. No os destruyáis más. Construid. ¿Vale? Ahora entenderéis muchas de vosotras por qué estáis inflamadas y por qué venís, creéis que estoy gorda, creéis que estoy gorda. No estás gorda, cariño. Estás inflamada porque te maltratas continuamente. ¿Vale? Y estoy dando consejos, pero para mí no tengo, que yo soy la primera que va de puto culo y que no descansa bien. Pero precisamente por eso, porque lo vivo tantas veces en mis carnes, me gustaría intentar que el menor número de personas lo hagan igual que yo. Al menos yo no lo pago con comida para la tabla y sigo alimentándome de forma adecuada, sea fin de semana, sea Navidad, sea verano, invierno o primavera. La comida real es vuestra salvación. Un besito, chicos.